Ya está No quiero ser vasallo, pues morirán Como lo han hecho Me puedo quedar en una parte importante Me parece que voy a hacer un buen corredor Aparte del anguedo, voy a hacer un buen corredor Buen pasillo No, no, un buen pasillo aquí, un pasillo ancho Un pasillito Ah, yo iba a hacer algo, ah, sí, me acuerdo ¿Habrá llegado la flota? Ah, ha llegado la flota Vamos a meterlo y voy a atacar a las colonias franceses Elecciones Elecciones Pero que la república Aunque le dijo el presidente Arudo Eso no sé si es muy república o no Sí Se llaman elecciones Se llaman elecciones Se los elijo a dedo Es decir, las elecciones dan igual Putin sabe mucho de eso ¿A qué? Lo podríamos llamar elecciones Salvar a la gente de Modena Mmm Es que Modena, Modena parte demasiado de esto Si fuera Mantua El mantenimiento indígena Se va a completar la muerte Joder, Bohemia Bueno, Francia ya Ah, empezó Que han empezado ellos A Biela tiene una relación con Hungría Y... No Es que sé que si empieza una guerra con Hungría Austria empezará una guerra conmigo Ah, no, está con guerra con Francia De puta madre Lo sabíamos Afirmativo Todos sabíamos que esto iba a pasar Confirmamos, confirmamos Ah, vale Quiero que sea mi vasallo ¿Vale? Eso es lo único que voy a aceptar Quiere ser mi vasallo No quiere ser, pero si... ¿Vale es la churma? No aceptaré un no por respuesta O sea, Gutenberg ha capturado ya Dos provincias Es una oportunidad irrepetible No me están haciendo nada Ya está a punto de llegar a mi flota y... Voy a capturar sus colonias Me encantaba estar aquí construido sus colonias para mí Qué gente, mamá Ah, no, de hecho han montado una colonia La han perdido Y ahora... Está intentando montar otra Es que no sabe ni montar Ni montar Todavía Joder... Gris está muy mal Y va peor Y sigo perdiendo dinero, bastante dinero Desembarcad Conquistad esto Por dios y por la patria Yo lo he ordenado Sí, también Y el rey Y el rey Eso es lo principal Puedes invertir en una idea Otro colono Hurra Otro colono es otra colonia Por lo que viene a ser la muerte segura No lo niegues Se me van muriendo todos los almirantes Me encanta Porque en una colonia Llegas y de repente ya la estás colonizando No sé Oh, patinado hay claro la guerra francia Claro, aprovechando el momento, ¿no? Qué feo, eso no se hace Qué feo, eso no se hace A ver... Mal, mal Ahora yo no gana tanto dinero Al expandirme A amortizar el ejército Conquisto el territorio demasiado rápido O sea, no me da tiempo a ver que estoy conquistando Cuando me doy cuenta ya he conquistado una cosa Y hay otra, hay otra No, quiero que vayas aquí Oh, oh, qué pasa Hungría por aquí Tiene tropas que quiere morir, ¿o qué? Veo que sí Ey, estas tropas... Vea, voy a parar aquí Es uno para eso que tiene Porque quiero con... Quiero que Ansbach sea mi pasajudo Se ha convertido en mi objetivo vital Porque eso me metrá bastante dentro del... De Europa Central Bueno, eso me permitirá exterminar a estos franceses que están por aquí Como de camino Y que van a morir Sí, sí Y aún... Aún no he luchado contra ningún francese No he luchado contra ningún francese aún No he luchado contra ningún francese aún ¡Hombre! Media Francia ya Tiene su gracia Sería interesante ver... Sería interesante ver... Me gustaría intentar... ¿Te imaginas Francia a mi vasallo? Sé que es imposible Y es utópico Pero... Sería interesantísimo ver... Está siendo altamente productivo Es que... Voy a ver... ¿Cuál territorio que me haría conseguir? Yo creo que me reservo para... ¿Cuándo...? Dios, es que... ¿Cuántos territorios me lo darían? ¿Y esto? ¿Me lo darían igual? ¿Y esto? ¿Me lo darían igual? ¡Madre mía! ¿Cuál? ¿Estoy viendo lo que me darían? ¡Dios mío! ¡Oh! Me estoy emocionando ¡Uh! Es que... ¡Fua! ¿En serio? ¡Oh! Por primera vez en mucho tiempo... Debo dinero Es que... 47... 47%... Eso es muy grave... Impresionante Vamos... A producir, coño A producir... Impresionante hay que decir... Impresionante El mapa va a cambiar totalmente O sea... Me emociono Me emociono No, pero es que... 49% Voy a esperar a conseguirles aún más O sea... Me voy a endeudar... Estoy listo para verlo Voy a necesitar años y siglos Para... Para... Convertir a... A toda la gente que voy a conquistar Porque es que... Dios mío... O sea... Me estoy emocionando, eh O sea... Me estoy emocionando Ahora conquistaré la capital ¡Dios! Madre mía... Es que... Que espectáculo... Espectáculo... Ufff... Solo te digo que mira... Se me saltan las páginas Toulouse... Languedoc... Delfinado... Saboy... Me podría quedar... Ahora con el 47% me podría quedar... Languedoc... Toulouse... Perignon... Poitieu... Delfinado... Saboya... Y algo... Y algo más... Sí, sí... ¿Esto que acento? Poitieu... Puede decir... Poitou... Pero es que queda un poco mal... Poitou... 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 Que creo que... Poitou... Está más para abajo... Poitou... 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 Eh... C'est vrai... Pero bueno... Da igual... De aquí poco dejaré de llamarse Poitou... 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 Eso sería divertido... Poder cambiar el nombre de las provincias... Desembarco de Kiersak o algo así... También sería interesante... Poitou... 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 Es que... Caen tan rápido... Las provincias... Que... No me da tiempo a ver dónde están... Pim... 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 Y gran ayuda de Budion... Pero la verdad es que ahora me los... Me los integraré... Pero gran trabajo de Budion... Hay que reconocérselo... Pues que mira... Francia... Me hace una oferta de paz... Donde me deja... Languedoc... Armor... Toulouse... Esequibo... Wallis... Y me paga 140... Wallis... Wallis... Y Esequibo... Supongo es esta colonia, ¿no? La colonia lo he hecho por... Wallis... Realmente me da igual... Uhhh... Eso es... Pero 35 meses, eso sí... Pero bueno... No pasa nada... Porque tengo tanto dinero que... Da igual... Que duro, ¿no? Fua... Teniendo que vender parte de la flota... Eso es muy triste... Ah... Sí... Vale... Libia ya está bajo control... Así que... Solo nos cambiamos esto... Están calmaditos... Y venga... Mamelucos... Han perdido... Muscovia... Ostomanos... Ildefrans... Toledo... Y Castilla... Joder... A ver... ¿Con quién me llevo bien? Castilla... Nos llevamos bien, ¿no? Vale... Nos llevamos bien... Relaciones... Esa es la relación... 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 Vale... Libia de aquí poco será... Veneciana... Veneciana... Ya, o sea... Reivindicación histórica... Hombre... Será así... Es plenamente conocida por todo el mundo... Bueno... Vale... Ahora Ansbach... Me va a aceptar... Ser vasallo... Estamos, ¿verdad? Estamos... Estamos... O no estamos, chavales... Os voy a pedir dinero... De hecho... Porque tengo muy dinero... Habéis aceptado... Bien... Bien hecho... Os lo recompensaré... Con no una muerte rápida... Sino con una integración lenta y dolorosa... Están muy locos... Creen mucho en su... En su credo... Es que no nos puede convertir... Malditos reformistas... Sí... Es una soberana su vida... Fervor religiosa... Es que... Que toca de cojones... Y quería... Quedarme con el Keiro... Pero... Voy a tener que quedarme con toda la restaurant... Todo... Todo lo otro... Antes... Que nada... No se... 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 No, se... UAlice... Y la boya... Tiene que carreter... O sea... Lo que quiero... Lo que quieres, lo que quieres, lo que quiera... ¿Lemusa? ¡Lemusa! ¿Y Avernia? ¿Si me puedo caer a Avernia? ¡Oh, me puedo caer a Avernia! ¡No puede ser! ¡Es locura! ¡Es locura! ¡Mirquash! ¡Es locura! O sea... Es la cosa más loca que te puedes imaginar... Es que estoy por decirles... ¡Ey, ya está! O sea, me quedo de esto y ya está, os parece bien porque... Es que, Dios mío, me parece abusar si no quitarse también, ¿eh? Amo, esta colonia sí, que la colonia también me la quiero cuidar. Es que... ¡Oh! Es que es muy heavy, ¿eh? Es que es que es darme la mitad de Francia, este. Bueno, escucha, me lo llevo todo, ¿eh? Venga, adiós. Hasta otra. Voy a ver si hay algo más que me podía quedar así, como de gratis. A ver... Si... Giorgio... ¿Qué compuesto? Sí, de gratis. Barbante. De hecho, quiero intentar llegar al cien por cien, porque al cien por cien daría como... Ah, que está muy llamada a la paz, llamada a la paz, estoy pasando tripas, llamada a la paz. Claro, yo no, no. Dime... ¡Vaya! 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 Un trámite, ¿no? Más que nada. Créeme, voy a disfrutar. Viendo como aquí en el suelo. Oh, no. Levantamiento de indígenas. Me encanta cuando sale esto. Porque se ve que la siguiente pantallita va a ser el recuento de muertos indígenas. ¿Ves? Oh, he perdido 10 hombres y ellos 1.500. Oh, vaya. Si le cuento de los muertos. Y lo apuntaré. Bien, ya. Oh, matrimonio real con Alenso. Ya, Alenso se quiere liar conmigo. Me encanta. It's gone. Lo apuntaré en la lista de cosas que me perdonan. Sois chusma. Admitidlo. Y moriréis como chusma que sois. Por favor. Calla, Ana, calla. No me hagas ofertas, que sé que a veces moriréis. 80% ya, señores. Lorena, ¿Lorena? Exacto. Lorena también está a punto de convertirse en territorio de la corona catalana. Claro, Lorena. Como es. No picar. No estoy por ahí. Estoy perdiendo bastante dinero. Solo que tengo 1.800 ahora. De tener 4.000. Consejeron muertos. No. No, John. ¿Qué te ha pasado? ¿Ryan? ¿James Will Ryan? ¿De Iowa? No, señor. Soy de Minnesota. Mala suerte. Tus hermanos han muerto. ¿Todos? Todos. Pero si van a la... Me da igual. Eh, pues sí. Me... 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 Va a existir la mitad de Francia. De Quash. No le quites merito. No sé por qué estamos hablando de relaciones con Francia. Es decir, de aquí poco no va a existir. Pedacitos, cosas así. Errores. Llámalo de errores. Son cosas que no debería haber pasado nunca. Voy a perder una batalla, eh. Es raro. Eh, ahora sí. Me previa muchos hombres ellos también. Me estaba en esta guerra. Causa a Belis contra otras religiones. Claro, que más para ellos. Tengo que hacer reivindicaciones. 89. A ver cuando conquiste esto. Creo que ya. Digo. Stop. Vale, pongo pausa un momento. Que quiero ver. 93% ya es. Es abusar ya, incluso. Incluso ellos. Guerra. Espera, espera. Primero de todo voy a poder guardar. Un poco. Porque si ahora a esto le pasa algo. Se acaba todo. O sea, adiós. Después de la entera Francia. Si no se guarda, me da algo. Vale. Ahora. ¿Cómo estaban las cosas? Estaban así, vale. Me acuerdo. Me gustaban las cosas como estaban. Pero yo os quiero pedir algo más. Porque soy así de igual. Voy a dejarle un montón de territorios aislados. Para fastidiarlo. ¿Listo? Un fondo 29. Perfecto. Vale. Me quash. Espero que estés listo. Eh, espera. Este... No, es que no les puedo pedir nada más. Está todo ya. Tierra Maya. ¿Qué tratas con Tierra Maya? Están enfermos. Vale. Estás preparado. Miradla para Europa, eh. Sí, Tierra Maya. ¡Pam! ¡Pam! Bueno, vamos a hablar conmigo. Hay que gestionar muchas cosas aquí. ¡Lord! Vale, hay gente de todo el mundo en coalición contra nosotros. ¡Pam! Money in... Money in... Eso ha sido... Eso ha sido grave. Pero ha sido... Ha sido como automático, ¿sabes? Como de repente todo el mundo... ¡Oh, le venga! De repente Derry me odia. Y Alenso también. De repente Derry me odia. Pero si hace un momento me... ¡Wow! Hace un momento me quería. Es que eres muy detestable. Y además... Aunque no lo veas, le he quedado una colonia. Tú antes decías que me querías. ¿Y ahora Austin me reclama territorio ilegal? ¿Tú y qué vas? Cansa con nosotros. Voy a tener un... Digamos que unos años bastante tranquilos ahora, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre está ahí. Sí. Ah, no te olvides de la posible guerra del campesinado. Aparece. Vale, ahora tengo que... Eso siempre está ahí en el mejor momento. O sea, de locura. 700, 400, 500, 600, 700, 700, 900... Más de mil de poder administrativo solamente para hacer núcleos en todos lados. Es como posible, güey. Pero más de mil, ¿eh? Mil es mucho. Entiende. Es como siempre. Bueno, obviamente... El... Esta parte la cortaré en una parte o más. Para que no se haga muy pesada de ver. Sí, se hizo rápido. Madre mía. Escaragón. No, se ha hecho demasiado grande. Qué gran es, tío. Oh, ¿ahora es que lo veo? En Groenlandia no hay... No hay territorios... Ocupados. Los podría haber ocupado. Pero ahora ya es tarde. Aragón, Aragón... ¿Cómo ha crecido? Es que ¿cómo han crecido las redes de Aragón? Es demasiado heavy. Y de repente... ¡Pam! He hecho un pum. Y lo ves. Lo bueno es que a Francia... Bueno, a Francia tiene una parte norte que aún está más o menos bien, ¿no? Pero tiene otra parte sur que tiene... Surgió de la nave. No puedo estar mal para pitarlo. Soy cruel, lo sé, pero... ¿Qué voy a hacerle? Exacto. Sí, un poco. Yo me partidí con Bretaña y quedándome yo en Provenza. Pobres franceses. Tenían Francia casi unificada. Y entonces, ¡pam! Y además, he unificado todo mi territorio y el golpe. Así, como bull. Perfecto. Si voy a hacer un corredor solamente por Languedoc, yo. Y ahora, al 20, ¡pam! Otra colonia autosuficiente. Perfecto. Vamos a matar más indios. ¿Cuál colonia es autosuficiente, Ires? A ver si paso a ganar dinero ya una vez, que veo prendo dinero no sé cuánto tiempo. ¿Estos autosuficientes? Vale. Pues ahora... Tú te vas aquí. Tú te vas aquí. ¡Pu! ¡Lol! ¡Pierdo 82 al mes! No tengo ni idea. Pero si no, mira, le presta pasta, ¿eh? ¿82 al mes? ¿De qué? Es mucho dinero. Mira. Colonias, mantenimiento. Menos 76. Bastante dinero. ¡Holy shit! Malditas colonias, me están cruzando la pasta. ¿Cómo es que esta colonia se ha convertido al reformismo? No es posible. Bueno, les falta que no veas para convertirse en las colonias, ¿eh? Pero... No lo es, no es. A veces simplemente ocurre. Cuanto menos los perros. Da igual. Es que no puedo ponerme a hacer otra colonia, porque... Es... ¡Uff! ¡Oh! Y hay revueltas aquí a full de power. Me encanta. Bueno, siempre puedes crear pasajes. Vamos a terminar las de todas. ¿85 al mes? En 10 meses... En 10 meses es perderlo todo, ¿eh? Joder... Creo que no me podré... Adjudicar el Cairo. A este paso. Es poco tiempo. Bueno, una colonia... Una colonia... He crecido bastante, que parece que a otras es suficiente. Elecciones... Per. Ah, ¿puedo hacer? Francia contra nosotros. Uh-huh. Hola. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo hago yo para crear... Como... colonias, a ver. Vale, ya está. No, sí, liberaron colonias últimas. No tenemos colonias. ¿Cómo no tenemos colonias? Sí. Pero me dice que no. Fácil. No puedes. Tira. Bueno, sí. Sí que tienes, ¿no? Ah, me parece que solamente lo puedes hacer si tienes el pack en la expansión. Es una estafa. Pagar, sólo pagar. ¿Has enviado las fotos al concurso aquel que te dije? Pues mal, tienes hasta el día 23, hasta mi cumpleaños. Pagar, pagar y pagar. No, al final no. Aún no lo he hecho. ¿El límite cuál? ¿De su muerte? Coño, que tengo que pagar un puesto. Lo único porque son cinco remites, cuatro contra cuarenta y uno. Claro, eso hace daño. Eso hace pupita. No, no. Me he dejado rebeldes en Barcelona. O sea, me he trocado en Barcelona. No hay que vayan viendo por ahí. Eh, ahora solamente es menos cuarenta y cinco. Bien. Eh, cambia, es la mitad. Me da el doble de margen. Lo único que me... da la satisfacción de ver que... Todo mejora. No son nada, es que parece tener sus rebeldes. Son campesinos. Que son casi peores. Son chuzma. Son chuzma igual. Son chuzma igual. Pero bueno. Es buen Aragón, es que buen Aragón. Es que buen Aragón. Los escobios eran los nacionalistas. Son chuzma igual. Ooo, no. Revolta tiempo... Muerte tiempo. ¿Os rendís o os mato? Bueno, a ver, ¿Os rendís o os rendís? Es que... Empiezan a ser molestos, muy molestos. No era para menos. A ver, misma religión, relaciones hostiles, tercos a él, bloqueo, relación mejorada, competidor por la dominación mundial. Ah, ahora opto a la dominación mundial, qué bien. Yo creo que por eso es que deberíamos... El Sacro Imperio Romano... Y seguir dejando la sesión de hoy, básicamente, porque si no... Tengo miedo, después de lo visto, lo visto, de que el ordenador pete con los 700 gigas. Sí, a ver que guarde... Porque ahora tengo la duda, ¿sabes? Ahora se acabará de guardar y ya... Seguimos otro día. Bueno, YouTube, espero que os haya gustado este episodio. Bueno, estos episodios, porque nos vamos a cortarlos en cras fragmentos, porque se os hace muy largo. Si os ha gustado, dale me gusta, suscribíos si queréis ver cómo continúa esta campaña. Bueno, muchas gracias por la colaboración de aquí de MewQuash. Y si dais cualquier duda, pregunta, idea o sugerencia, pues ponedlo en la descripción de comentarios. Y hasta la próxima.